La mayoría de los cantantes piensa que esto Y esto Que estos artistas nacieron haciendo estas cosas de una manera natural y espontánea Te pregunto, ¿crees que eso fue ensayado? Te pregunto, ¿crees que eso fue ensayado? La respuesta es que sí Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo va a tener un impacto Ya sea que acerque o aleje a nuestra audiencia Por eso hoy te voy a compartir tres estrategias maravillosas Que te pueden ayudar a que esa audiencia se acerque a ti y te amen por siempre y para siempre Hola gente hermosa, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y estoy tan feliz, de verdad, que estés en este espacio Cuando tú cantas en el escenario no es acerca de tu voz solamente Es acerca de tu habilidad de poder conectar y comunicar una idea ¿Qué tomaremos en consideración? Bueno, estas cinco cosas ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Y cómo? Comenzamos con ¿Qué? ¿Qué información te da la canción? Para darte un ejemplo Alguien que nos da toda la información posible es Ricardo Arjona Por ejemplo nos da la localización Pero del edificio 32 La hora Anunciando las 6.23 La edad La hora de las 4 décadas No estoy ahí, pero ya, el año que viene estoy ahí Señor Ricardo Arjona es un compositor que nos da muy poquito para la imaginación Pero en muchísimas ocasiones hay que rebuscar un poco en el texto para poder saber esa información Luego te vas a preguntar ¿Quién soy en esta canción? ¿Eres el protagonista? ¿Eres un narrador? Saber esto es importante porque se nos va a ser muy difícil crear esa distinción para la audiencia Y la audiencia se puede perder Lo próximo es saber ¿Dónde estás? Estoy en una casa, estoy en una calle, estoy en un edificio, estoy en la playa La playa En un cuarto, en un baño ¿Dónde estás metido? A menos que estés cantando algo de Ricardo Arjona No vas a saber probablemente Pero tú puedes inventarte el lugar donde estás ¿Por qué es importante saber el lugar donde estás? Bueno, esto puede ayudarte a saber ¿Qué nivel de intimidad quieres transmitir a tu audiencia? Seguimos Pero antes de seguir Ustedes saben qué hacer So, vayan Ah, sí, sí Próximo ¿A quién va dirigida tu canción? A veces hay canciones, por ejemplo, canciones que utilizan el tú El tú puede significar muchas personas Tú puedes ser Dios Tú puedes ser alguien en la audiencia Y si la canción, la composición es muy general Y no tienes una idea realmente de a quién se refiere Escoge tú a quién quieres cantarle ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Esto es una de las cosas más clave No sé si te ha pasado que uno empieza a cantar Y hay algo instrumental Y uno se siente como que no sé ni qué hacer Y no es hasta que entramos en calor Que comenzamos a meternos en la canción Para evitar que esto suceda Te voy a explicar Esta eres tú en la canción Esta es la parte que vemos de tu personaje Pero ese personaje tiene una vida Que el compositor le ha dado en la historia Que la audiencia no ve Sin embargo, si piensas en qué pasó antes de que esta canción comenzara Y te inventas una historia Por ejemplo, vamos a suponer que tú decides Bueno, antes de esta canción tuve una pelea Con el novio a quien le voy a cantar la canción Pues mira, vas a comenzar con una actitud La canción muy diferente Y lo próximo Yo creo que es súper importante Es cómo terminas la canción Todas las canciones deben tener un arco Que no sea flat Que la audiencia vea un arco de historia Donde comienzas en un lugar Eres transformado Y ocurre un tipo de resolución O de expectativa De esto puede ser que pase después Vamos a practicar nuestras emociones El paso uno es sencillo Escribe la letra en un papel en blanco O en la computadora Dos En cada oración de la canción Vas a escribir una emoción básica Las emociones básicas son Felicidad Tristeza Miedo Y enojo Te doy un ejemplo En la canción color esperanza Por ejemplo Voy a decidir qué tipo de emoción básica Voy a utilizar Bueno, saber que se puede Querer que se pueda Yo diría que es una emoción De felicidad Quitarse los miedos Sacarlos afuera Puede haber algo de tristeza Puede ser que sea algo triste Pero vamos a ir ya pronto A cómo lo podemos complicar Pintarse la cara color esperanza Bueno, eso es felicidad Paso tres Vas a utilizar la rueda de emociones Que voy a poner en la descripción Vas a tomar en cada oración Esa emoción básica Y la vas a elevar Vas a complicarla Muchas veces pensamos En esta canción estoy triste Y estamos toda la canción Triste, triste, triste Y pensamos en una emoción Tan general Que no logramos Impactar a la audiencia De la manera que la audiencia espera Triste puede verse Como decepcionado Frustrado Deprimido Hay muchos colores de triste Quiero que escojas La emoción Que hace más sentido Con lo que tú quieres transmitir Y te vas a parar Frente a un espejo Y vas a practicar La emoción compleja Oración por oración Por ejemplo Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Si notaste Cada vez que lo intenté Con una emoción compleja Mis manos cambiaron Mi manera de respirar cambió Haz nota de estos movimientos Y una vez Encuentres el movimiento Más natural Apréndetelo Un tip que te doy Si tú practicas Frente al espejo Y te sientes raro Cuando haces el movimiento No uses ese movimiento Sigue practicando Diciéndolo Si no es un movimiento Que tú harías en vida real Y estás simplemente Actuando Para Ahora Aún así Te sientes raro Te voy a dar otro tip Vas a añadir Subtexto El subtexto Es algo que utilizamos En nuestra vida diaria Todo el tiempo Te muestro un ejemplo Oh wow Parece que había mucho tráfico Estaba bien preocupada por ti Oh wow Parece que había mucho tráfico Estaba bien preocupada por ti Lo que hace que el texto Cambie Es el subtexto Mira lo que realmente Yo estaba pensando En ambas cosas Oh wow Parece que había mucho tráfico Estaba bien preocupada por ti Oh wow Parece que había mucho tráfico Estaba bien preocupada por ti Toma la letra de tu canción Y empieza a escribir un subtexto Que haga sentido Con algo que tú dirías Por ejemplo Entra en mi vida Yo te lo ruego Es el texto literal Pero a lo mejor Yo puedo tener Como subtexto Estoy loco por ti Mi amor No puedo vivir sin ti Ay si me dice que sí Cosas muy sencillas Pero que sean tuyas Y si haces esto Con toda la canción Y vuelves a leer Ese subtexto Te miras Observas tus movimientos Vas a comenzar A cantar De una manera auténtica Y si te interesa Un curso gratuito Que tengo Que es sobre Este tema De la interpretación Te recomiendo que veas Este próximo video ¡Suscríbete!